Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente... La segunda lectura, palabra de Dios, está tomada de 1 Timoteo 2, 1, 8. Timoteo es un joven que está colaborando en San Pablo en las misiones, en la predicación y en las instrucciones. Es de luego que todo está dentro del contexto del mensaje de hoy, el mensaje de que el pecado de este siglo es el amor al dinero, por el cual uno pierde su dignidad. Y por eso las personas se ingenian para cada día ganar más dinero, y eso no es malo. Pero más que ingeniarse para ganar más dinero, hay que ingeniarse para ganar más personas para Dios. Eso sí hay que ingeniarse. Y lo demás vendrá por añadidura, lo dice la palabra del Señor. Entonces Pablo va orientando a Timoteo 3 de cartas, así como el Papa nos orienta a todos a la carta que se llama encíclica. La primera carta del Papa a todos nosotros los católicos se llama la luz de la fe, para que todo ilumine nuestra vida en la luz de la fe, con la palabra de Dios. Entonces aquí le dice Pablo a Timoteo, te río, hermano, que ante todo se hagan oraciones por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades. ¿Y para qué hay que orar por el Estado y las autoridades? Para que organicen la comunidad, de tal manera que no haya injusticias, de tal manera que todos tengamos el paso de que haya trabajo, todo hay que organizar la comunidad para eso, y por eso hay que orar por las autoridades, para que ellas sean guiadas por el Espíritu Santo, por Dios, por Dios, que no decía usted, no, por el Dios del dinero. Y lamentablemente muchas personas caen en la corrupción cuando lo ponen en algún sitio donde hay dinero, tanto que decían, no hace mucho, decía una persona, la gente viene aquí, los invito a que trabajen, y me dicen, bueno, si hay donde agarrarse y si no, no acepto. Imagínense, donde hemos llegado, y realmente es un mal de este siglo en todas partes, el mal de la corrupción. Y entonces dice, orar por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Y sobre todo, orar por los jefes de Estado de esta época, para que no se le ocurra nunca buscar las armas para ser los problemas. El Papa insiste mucho en esto, los problemas se resuelven a puntas de oraciones y de diálogo, de sentarse a negociar la paz, no con las armas, sino con el entendimiento y la razón. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues, Él quiere que todos los hombres se salven. Entonces llega el conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que todos nos salvemos. Eso está en Antioquia en este momento, y aquí Pablo, muy conocido de Antioquia en este momento, lo repite. Que Dios quiere que todos nos salvemos. Porque no hay sino un solo Dios, sino un solo medidor entre Dios y los hombres. Quiere Jesús, hombre, Él también, que se entregó como rescate por todos. Y termina diciendo Pablo, en esta recomendación a Timoteo, y Timoteo hoy eres tú, y Timoteo hoy soy yo. Y dice así, quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentre, levantar el cielo de sus manos puras. Entonces Dios quiere que todos estemos en oración, orar uno por nosotros, y que ahí va a ser su propia oración personal. Todos los días, momentos de oración, hablando con ese Dios que nos escucha, que está dentro de nosotros con su Santo Espíritu. Y eso nos dará ánimo y fortaleza para lograr bendiciones. Y por lo tanto, hermanos, ingeniémonos. No solo para tener más dinero, sino sobre todo para tener más amistades, más amigos, que nos ayuden a caminar con Dios en la tierra, para que tengamos nosotros todos allá en el cielo. Alabado, Dios sea el Señor. Aleluya. Amén. Hermano, recién oración de sanación por ustedes y para su familia, con imposición de manos, en el nombre de Jesús que dijo, imponarán ustedes sus manos sobre los enfermos en mi nombre y los enfermos quedarán sanados. Y yo, hermanos, desde mi familia, y háganme un montón de manos para todos ustedes, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, recuerdos dolorosos de la vida. Todo Señor te lo permite para el bien. Sana, Señor, herida profunda que hay en cada corazón. Perdonamos a cuantos nos han herido, perdonarles a sanar. Sana rencores, resentimientos y rechazos. Sana angustias, miedos y perturbaciones. Sana, Señor, a las personas que están mencionadas en las peticiones que están colocadas arriba de los televisores. Sana, Señor, a todos los enfermos que están en este momento recibiendo esta oración. Sana, Dios santo, enfermedades conocidas y desconocidas. Sana cáncer, tumores, cristes, enfermedades contagiosas. Sana enfermedades mentales y nerviosas. Sana drogadicción y alcoholismo. Sana problemas matrimoniales y de noviazgo. Y sana toda necesidad que cada persona te está entregando en este momento. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Por su sangre preciosa, por sus santas llagas, por los méritos de su divina infancia y por la intercesión de la Virgen María, de los ángeles, de los santos, de las benditas ánimas, del purgatorio. Gracias, Padre, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Completa tú esta oración, orando a Dios, Padre, en nosotros, con gemidos inefables, como lo dice la Biblia, Romanos 8, 26 y 27. Abba la y alabba la y siri, santa la abba la y, santa la abba la y. Amén. Hermanos, el próximo fin de semana, los samaritanos tendrán nuestra reunión mensual de servidores, de líderes, de servidores de organización y de personas que quieren unirse a nuestra comunidad para acabar con nosotros en el apostolado, en la misión, en la evangelización. En la reunión va a ser el próximo sábado, lo de la mañana, iglesia, nuestro Señor de Rosario, de la California Norte. Los esperamos, los que quieran unirse a nosotros para evangelizar, para misionar. Y el otro fin de semana, en cambio, dentro de 15 días, tenemos el retiro de sanación del mes de octubre. El 5 y 6 de octubre, el primer sábado, el primer domingo, predicará el retiro el Padre Inocencio Llamas, un gran sacerdote, lleno del Espíritu Santo, carismático y muy mariano también. Y también predicará con él la profesora Dunia Mavar, es una de las principales fundadoras de la religión climática aquí en Venezuela. Por lo tanto, un retiro muy especial de sanación en el mes de octubre, mes del Rosario, mes de la Virgen María, con la intención de María, muchas sanaciones en el año de la fe, gloria a Dios. Hermanos, bendigo a usted, bendigo a su vivienda, bendigo a todas sus intenciones y deseos, en el nombre del Padre, del Libro y del Espíritu Santo. Amén. Évame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente por no saber de ti.